Estoy viendo que están muy bien coordinados, muy bien coordinados. Habla muy bien de su profesionalismo y de lo entregados que están y comprometidos, porque yo ya le hubiera dado un gran porrido a un deseo. A poco nos antoja con esto. ¿Estoy de regreso, Chavana? ¿Ya va a escuchar? No me preso. Tomeiro, adelante. Gracias, Chavana. Bueno, estamos viviendo las emociones aquí, a todo lo que da el equipo verde, creo yo que es el que está haciendo el pastel más feo hasta el momento. ¡Lávenlo, traste! ¡Estresado de en vivo, señoras y señores! Y quiero que vean el esfuerzo tan patético que está haciendo el equipo azul. No lleva nada bonito. ¡Vamos, Chavana, vamos! ¡Échenle ganas, échenle ganas! Por favor, chicos, tienen que llegar al estudio con el pastel más bonito. Lili Brillante, ¿tú sabes de esto? No, 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 estamos haciendo y aprendiendo aquí apenas en todo por el mar. ¿Cómo? ¿No le sabes a los pasteles? No. Ok, del equipo rojo, vean nada más cómo va. No vamos, equipo, no vamos, vamos bien, Chirindongo. Ya les estamos ganando a todos y lo que sí es que va a ser el mejor adornado. Está poniendo Chirindongo, no sé qué sea eso. Vamos con el equipo de Liz, es el equipo negro que está en este extremo. Creo yo que es el más bonito hasta el momento. ¡Ojalá que... No debes de tener preferidos tú. Yo sí tengo preferidos, es el equipo negro. Lo está haciendo increíble porque me quiero comer ese pastel. Y creo que lo están agarrando perfecto. ¿Es un pinito de Navidad o qué rollo? Sí, lo que pasa es que es un pastel de boda. Es de guacamole. Y vamos a ver al equipo morado, ¿cómo está? Le tocó el charco. Quiero que vean esto. Están trabajando en un charco de agua el equipo morado porque se vino la lluvia acá del estacionamiento. Ya mancharon todo su... Ahí está nuestra manga, nuestra manga para el color morado. ¡Está bien también! Estamos improvisando, estamos improvisando. Ver a más, Chavana, ¿quién será el equipo que llega al principio? Al primer momento que lleguen al estudio, no lo sabemos. Pero lo importante es que llegue con un pastel bien decorado como debe de ser. ¿Qué opinan del estudio? Pues estoy emocionado porque esta es la primera ronda de dos que tendremos con los equipos participantes. Tomato, me están informando que el tiempo se acaba. ¿Les queda una hora? ¡No, no, no! ¡Ah, perdón! ¡Señores y señores, tenemos cuenta regresiva! ¡Atención, chicos, atención! ¡Un minuto en el cronómetro! ¡Un minuto en el cronómetro! ¡Ah, pero ya se está levantando el primero, Chavana! ¡Esto se vale, no se vale! ¡Se vale, no se vale! En este momento ya está listo el equipo. Adelante, Tomato. ¡El equipo morado también, señores y señores! ¡No manches! ¡Va de regreso, va de regreso! ¡Vamos a saber quién será el primero a llegar! ¡No lo puedo creer! ¡A toda velocidad! ¡Adelante! ¡De reversa, mami! ¡De reversa! ¡Tengo mucha hambre, me lo puedo comer! ¡No te lo puedes comer todavía! ¡Chila! ¡Mamá, yo se te lo he pasado! ¡A toda velocidad! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Rápido, no! ¡No! Es que, Chavana, es uno de dos. O le das un camino para llegar al dinero, o le das despacito para que el pastel llegue en buenas condiciones. ¡Ahí me echó una cosa! ¡No! Me dicen que el equipo de dulce, negro, equipo negro, lleva la delantera, es que el pastel es de dulce. Ahora, estamos viendo que en segundo lugar, hasta el momento, va el equipo morado, ya va cambiando, es el equipo verde, es el que va en segundo lugar, es el equipo de Melissa, Melissa, ponte ese repetitivo. ¡Ay no! ¡Se va a caer! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Los juegos por el parto han comenzado! ¡Ay no! Es que por eso te digo, Chebana, que es mejor que llegue el pastel bien y hasta el final, lo que quieres es primero que el pastel ya todo va cambiando. Yo prefiero... ¡Ay no! ¡Estoy sudando! Tomato. ¡Ay no! ¡Vean ahí cómo están batallando! No encuentran la salida. ¡Algo se está quemando! ¡No, no, no! Apaguen la carne asada. El equipo morado y el equipo rojo. ¡Ahí vienen! ¡Van a agarrar un camión! ¡No me digan, chavales! ¡Ahí vienen! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Vienen cruzando las avenidas de la ciudad de Monterrey! ¡Vengan! 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 ¡No hay operaciones de multimedios! Hay otros equipos... ¡Qué bien, amigo! ¡Nos ponemos dos colombinas! ¡Ya van a llegar al estudio! ¡Ahí vienen! ¡Ay no, qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Están a nada, chavales! ¡Ahí vienen! ¡Ay no! ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega? Ahí está el guardia abriendo la puerta. Ahí viene el equipo que llega en primer lugar. ¡El equipo negro! Ahí está. Y luego llega el morado. ¡El verde! ¡El equipo verde! ¡Acá está el verde! ¡Acá está el verde! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces, Chavana, no sé si le dijeron que tenían que decorar el marqué. ¡No, no, no! O el numerol. No sé si le dijeron bien las indicaciones. Agarren aire, agarren aire, agarren aire. Agarren aire, agarren aire, agarren aire. Un paramédico, un paramédico, por favor. Porque Liz Elizondo me está informando que viene su tercer bebé. ¡No! ¡Ay, Dios santo! Agarren aire. ¡Se le está abriendo la cesárea, me dice! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pos ya dos, Chavana! Liz, ¿todo bien? Le dije que se quedaron acá, ¡bártelo! Ahora sí, pásele, por favor, pásele. Venga, por favor. Le va a complementar el pastel. ¡Ah, no, hombre! Muchas gracias, ¿eh? Pásenle, pásenle. Le está complementando el pastel. Mira, Chavana, si no lo hubiera puesto, no le hubiéramos entendido el pastel. ¡Wow! Ahí está. Ese es el pastel del equipo verde. Este es el pastel del equipo verde. Te digo que lo abstracto es lo de hoy. Este le dio un mordisco Godzilla. Y ya llegó el equipo rojo. Si me dan unas servilletas, se los voy a agradecer. Chavana, agarren aire, agarren aire. Mientras ellos respiran, ¿qué te parece si vamos con el jurado para ver qué opinan? Me parece algo excelente, nada más un último detalle. Sí. La segunda prueba será lavar el overol. ¡Hombre, ya! Es un desastre. ¡No! Ahora sí. Participantes de cada equipo, ya están los pasteles en sus respectivos lugares. Agarren cada uno. Hay varios. Agarren cada uno sus pasteles. Equipo verde. Un representante. Agarren, por favor, su pastel. Los representantes, agarren el pastel, por favor. Representantes, agarren su pastel. Pasen la mesa, por favor. Gracias. Estamos completamente en vivo. Hola. Ahora sí, ¿puedes poner aquí el pastel? Sí, señor. Por favor, Javi. Pero qué belleza. Hostel, pongan ahí su pastel. ¿Puedes poner aquí el pastel? Pues todo. Ahora sí. Tenemos que ser muy, muy conscientes del grado de dificultad que tuvieron. Ahora sí. Equipo negro representando Liz. Vamos a ver. El equipo negro, por favor. Vamos a levantar un poquito, Liz, así para que lo vean. Ten cuidado, Liz, porque no vaya a ser ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! Marisa, por favor, empiezo contigo. Y separece. Ah, me dicen que vamos a ver otro, perdón. Ok. El del equipo rojo, adelante, por favor. Modélalo, Liz. Gracias a todos.